Ya es el octavo año de palabrasarnos, realmente el acontecimiento en sí mismo es valioso por la unidad de gestión que viene trabajando tan sostenidamente, este año con una convocatoria a 20 escuelas, la mitad de la zona, escuelas públicas, privadas, realmente, como digo, es muy significativo en sí mismo este evento, pero forma parte de lo que para nosotros es un signo distintivo del PEAM, que son las unidades de gestión. Es decir, esto es una muestra muy contundente de lo que significa el adulto mayor impactando en la comunidad a través de lo que es un programa educativo, o sea, a través de la educación, a través de las actividades intergeneracionales, y fundamentalmente mostrar que, voy a decir una palabra que no me gusta mucho, pero que el adulto mayor es útil a la sociedad, cosa que, bueno, en esta coyuntura tan neoliberal, tan mercantilista, se descuida justamente esta percepción del adulto mayor como una persona que puede seguir transformando el mundo, ser partícipe y transformarlo al mundo para que sea más bello, más justo y más inclusivo. Básicamente, las unidades de gestión significan eso en el PEAM, y por eso, bueno, este año estamos redoblando la apuesta para que se multipliquen este tipo de actividades. A esto que usted dice lo podíamos apreciar recién en el entusiasmo de María del Carmen, donde nos decía, bueno, somos viejos activos. Bueno, sí, eso, lo de viejos, tampoco hay que tenerle miedo a la palabra vejez, nosotros hablamos del adulto mayor, pero bueno, son como los dos polos de la vida, la infancia, la vejez, y esa actividad, ese protagonismo, esas ganas de seguir transformando el mundo para que sea mejor, la verdad es que, bueno, lo tendríamos que tomar como ejemplo en todas las etapas etarias de la vida, sobre todo en los que por ahí estamos ya en una actividad laboral así muy intensa, hacer el trabajo con el cariño y con realmente la devoción y la templanza, ¿no?, con la que trabajan los adultos mayores logrando los objetivos. Un programa que no es un pasatiempo, profesora, es una instancia de aprendizaje, lo sigue siendo, no hay edad para aprender y estas cosas dan fe de ello. Bueno, eso lo subraya siempre nuestro rector y nosotros nos hacemos eco, siempre tenemos que hablar que es un programa educativo. Nosotros no tenemos talleres para entretener adultos mayores y que después vuelvan a su casa, no está mal, digamos, las actividades que apuntan a esto las celebramos también, pero nosotros tenemos en la universidad un programa educativo que por eso no deja de ser recreativo, ni divertido, ni de esparcimiento, pero fundamentalmente apostamos a que uno aprende continuamente durante toda la vida y que además puede enseñar, ¿no?, y que es un proceso de ida y vuelta y, bueno, justamente esa es la cuestión. No es para recrearse, sino es una instancia educativa que realmente nos mantiene jóvenes. Yo siempre nombro a una, que ahora no recuerdo el nombre, pero es una directora del Programa Nacional de Adultos Mayores de Cuba, que dijo, uno se mantiene joven mientras aprende. Bueno, y eso así me quedó como un poco paradigma de nuestro programa, ¿no?